Hola, mi nombre es Sergio Ruiz, estamos en los laboratorios de electrónica de la institución universitaria Pascual Bravo. En esta práctica vamos a comprobar el funcionamiento de los filtros pasa baja de primero, segundo y tercer orden. Para la realización de esta práctica vamos a utilizar los siguientes elementos, equipos y dispositivos. Como equipos tenemos el osciloscopio, el generador de señales y la fuente. Para el montaje de los circuitos utilizamos la protoboard y los dispositivos utilizados son algunos resistores, capacitores y el amplificador operacional TL084. La primera parte de esta práctica consiste en comprobar el funcionamiento del filtro pasa bajo de primer orden. Previamente ya se ha realizado la conexión de dicho circuito, el cual está alimentado por una fuente de más o menos 15 voltios y a la entrada está conectada la señal del generador en este momento. A través del osciloscopio vamos a medir tanto la señal de entrada como la señal de salida del filtro. Podemos verificar acá en la pantalla que la señal de color azul va a corresponder a la señal de entrada del circuito y la señal de color amarillo corresponde a la señal de salida de este filtro. En esta parte superior derecha de la pantalla nos va a presentar el voltaje pico a pico y la frecuencia tanto para la señal de entrada como la de salida. Es muy importante dejar claro acá que es el diseño de este filtro se hizo con una ganancia de 2. Para este filtro pasa bajo de primer orden vamos a hacer un barrio de frecuencias. Recordemos que en este caso la frecuencia de corte para este filtro y para los demás es de 1 kHz. Iniciamos entonces con una frecuencia de aproximadamente 100 Hz. Podemos observar que el voltaje pico a pico de salida es de 3.8 voltios. El voltaje pico a pico de entrada se mantendrá constante todo el tiempo en 2 voltios pico a pico. Entonces vamos a cambiar ahora la frecuencia a 300 Hz y obtenemos un voltaje pico a pico de salida de 3.7 voltios. Voy a pasarlo ahora a 500 Hz. Vemos un voltaje pico a pico de salida de 3.46 voltios. Ahora voy a colocarlo en 800 Hz. Obtenemos un voltaje pico a pico de salida de 3.1 voltios. Ahora voy a ubicarme en la frecuencia de corte que es 1 kHz. Vemos aquí que el voltaje pico a pico de salida es de 3 voltios. Ahora voy a hacer un cambio de frecuencia hasta los 3 kHz. Vemos entonces que el voltaje pico a pico de salida es de 1.46 voltios. Voy a ubicarlo ahora en 5 kHz. Vemos que el voltaje pico a pico de salida es de 1 voltios. Ahora voy a colocarlo en una frecuencia de 7 kHz. Vemos que el voltaje pico a pico de salida es de 840 milivoltios. Y finalmente voy a ubicarlo en una frecuencia de 10 kHz y vemos el voltaje pico a pico de salida que es de 740 milivoltios. La segunda parte de esta práctica consiste en realizar un barrido de frecuencia al filtro pasa baja de segundo orden. Ya está conectado el circuito al igual que el anterior y vamos a iniciar a variar la frecuencia. Recordemos que la frecuencia de corte para todos nuestros filtros es de 1 kHz y la ganancia de los mismos es de 2. Entonces, tenemos en este caso una frecuencia de 100 Hz y la salida es de 4.2 voltios pico a pico para este filtro de segundo orden. Ahora vamos a ubicarlo en una frecuencia de 300 Hz. Observamos que el voltaje pico a pico de salida es de 4.26 voltios. Voy a colocarlo ahora en una frecuencia de 500 Hz. Vemos que el voltaje pico a pico de salida es de 4.36 voltios. Ahora en una frecuencia de 800 Hz. Vemos que el voltaje pico a pico de salida es de 4.44 voltios. Y ahora vamos a ubicarnos en la frecuencia de corte que es de 1 kHz. Vemos aquí que nuestro circuito nos entrega un voltaje pico a pico de 4.36 voltios. Ahora vamos a ubicarlo en una frecuencia de 3 kHz. Vemos que el voltaje pico a pico de salida es de 940 milivoltios. Ahora vamos a ubicarlo en una frecuencia de 5 kHz. Vemos que el voltaje pico a pico de salida es de 360 milivoltios. Y ahora vamos a ubicarlo en una frecuencia de 8 kHz. Vemos que el voltaje pico a pico de salida es de 240 milivoltios. Y finalmente en 10 kHz tenemos que el voltaje pico a pico de salida para este filtro de segundo orden es de 260 milivoltios. La tercera parte de esta práctica consiste en comprobar el funcionamiento del filtro pasa baja de tercer orden. Recordemos que en el diseño de este filtro se estableció una frecuencia al igual que en los filtros anteriores de segundo y primer orden una frecuencia de 1 kHz. Asimismo una amplitud o una ganancia de 2 veces. Entonces vamos a arrancar el barrio de frecuencia para este filtro de tercer orden con una frecuencia de 100 Hz. Entonces tenemos que el voltaje pico a pico de salida en este caso es de 4.08 voltios. Voy a ubicarlo ahora en una frecuencia de 300 Hz. Vemos que el voltaje pico a pico de salida es de 4.04 voltios. Ahora voy a ubicarlo en una frecuencia de 500 Hz aproximadamente. Vemos que el voltaje pico a pico de salida es de 3.88 voltios. Ahora voy a ubicarlo en la frecuencia de 800 Hz. Vemos que el voltaje pico a pico de salida es de 3.52 voltios. Y vamos a colocarlo ahora en la frecuencia de corte de 1 kHz. Acá aproximadamente 1 kHz. Vemos que el voltaje pico a pico de salida es de 3.06 voltios. Ahora vamos a ubicarlo en una frecuencia de 3 kHz. Vemos que el voltaje pico a pico de salida se reduce notoriamente a 340 milivoltios. Ahora en 5 kHz. Vemos que el voltaje pico a pico de salida es de 120 milivoltios. En 8 kHz. Ya tenemos un voltaje pico a pico de salida de 100 milivoltios. Y finalmente en 10 kHz. Podemos observar que el voltaje pico a pico de salida es también de 80 o 100 milivoltios. En la siguiente tabla se presentarán los resultados obtenidos para la medición del voltaje pico a pico de salida en cada uno de los filtros. Como conclusión de esta práctica. Pudimos observar el comportamiento de los filtros pasa-baja de primero, segundo y tercer orden. A partir de un barrio de frecuencia y de la medición de los diferentes niveles de voltaje para cada uno de estos filtros. ¡Suscríbete al canal!